En su primera conferencia de prensa tras llegar a Miami el pasado jueves, Reinaloi Natamayo citó los tres motivos principales por los que salió al exilio. Dar digna sepultura a las cenizas de su hijo, salvar a su familia de los peligros que se cernían sobre ella y continuar la lucha contra el régimen de Fidel y Raúl Castro. Lucharemos siempre por derribar al tirano, a los hermanos Castro que son asesinos. Me asesinaron a Orlando Zapata Tamayo y querían asesinar a esta madre conjuntamente con su familia. Y el mensaje que le damos a los hermanos Castro desde aquí es, ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo los asesinos Zapata! ¡Abajo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre sin dictadura! ¡Viva! ¡Zapata! ¡Viva! ¡Zapata! ¡Viva! ¡Zapata! ¡Viva! En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre los maltratos y humillaciones que recibió su familia, la humilde mujer relató las vejaciones de que fue víctima. El ovejamiento de esta madre, tratándola de asfixiar en los carros patrulleros, no mirar a esa niña de 12 años para encerrarla en una oficina. El ovejamiento de las hermanas que me acompañaban, de mis hijas, mi nuera, de bajarle su ropa y dejarla y hacer cuclillas delante de todos los militares. Quítale la blusa a esta madre, bajale los pantalones delante de los militares. Nosotros siempre vamos a luchar por decir ¡Abajo Fidel! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo los asesinos de Zapata! ¡Abajo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Un momento de gran emoción se suscitó cuando Reina Loina Tamayo reconoció a nuestro compañero de Radio Martí, José Luis Ramos, el periodista que relató en vivo, vía telefónica, el entierro de Orlando Zapata Tamayo. La familia también aplaudió el mensaje solidario enviado por la congresista Iliana Ross Letinen, cuya intervención fue clave en la salida de la familia Tamayo a Miami. Los representantes David Rivera y Mario Díaz Valar le dieron la bienvenida. Primero quiero dar la bienvenida y expresar nuestro apoyo y solidaridad a usted, a su familia y a la causa de una Cuba libre, una Cuba democrática. Creo que su hijo Orlando representaba lo que era lo mejor de Cuba. Para nosotros que luchamos por la misma causa, unidos en el Congreso de los Estados Unidos, donde todavía algunos piensan que lo que hay que hacer es negociar con el régimen y hacer negocios y lucrar con ese régimen, nosotros siempre hemos tenido algunos símbolos que nos mantienen en esta lucha. Ese símbolo, esa memoria de Zapata, que siempre vivirá con nosotros es lo que nos ha mantenido unidos y quiero que sepas que te admiramos, te respetamos, te queremos a ti y a tu familia. Al concluir la conferencia, Reina Loyna Tamayo tomó entre sus manos la pequeña urna con las cenizas de su hijo, al que los cubanos consideran un mártir y un símbolo de la lucha anticastrista. Su muerte causó una protesta internacional de tal magnitud que ya se le considera un antes y un después en 52 años de castrismo. Zapata vive, Zapata vive, Zapata vive. La muerte de Orlando Zapata es una de esas coyunturas que cambian el rumbo de la historia. Zapata vive no es una mera consigna, es una realidad. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.